La jaula de oro y el jefe de jefes Vamos a conocerles con sus canciones que nos piden Aquí está Su jaula de oro para ustedes con muchísimo cariño, gracias señor Diez años pasaron ya En que cruce de mojado Y papel no es muy arreglado Sigo siendo un lugar Tengo diez bolsas en mis hijos Que me los traje muchísimo Y se han olvidado ya De mi México querido En que yo nunca me olvido Y no puedo regresar Me quedo sin el dinero Y estoy como un prisionero Dentro de matanación Cuando yo fui más peor Y aunque la jaula se ha negado Me dejante ser prision Escúchame hijo Me gustaría que regresar Busca vivir a México ¿Qué estás hablando de ellos? No quiero regresar a México No quiero regresar a México No way Mis hijos no hablan conmigo Otro idioma han aprendido Yo he olvidado el español Pensé en mi vida Piensan como americanos Niegan que son mexicanos Aunque tengan mi color De mi trabajo a mi casa Yo no sé lo que me pasa Aunque solo te dio mal Casi me salvo a la calle Pues tengo miedo que me haya Y me puedan importar ¿De qué me sirve el dinero? Si estoy como prisionero Dentro de la gran nación Cuando mi muerto está llamo Y aunque la cola se ha dejado No me cante ser prision Muchísimas gracias Viene la siguiente de la día para ustedes La señorita que nos pide esto que dice Que rica está la manzana Su manzanita viene Un, dos, tres, cuatro ¡Gracias!